Que me falta Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo madre Que llora por mí Esta va Para ser más hermoso Que Dios nos ha dado Para ti, madresita Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro En prisión Ella me llora Una madre Que por su hijo implora Tengo Madres Que lloran Por mí Le canto a la mujer La mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madresita Madresita querida Madresita querida Es tu amor Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Por eso Madresita Este día De tu santo Las estrellas Del cielo Brillarán Brillarán En tu honor El canto De las aves Y el murmullo Del viento Se unirán A mi voz Para decirte Para decirte Madres Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Madresita querida Madresita querida Es tu amor Es tu amor Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madresita Este día De tu santo Las estrellas Del cielo Brillarán En tu honor El canto De las aves Y el murmullo Del viento Se unirán A mi voz Para decirte Madres Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Ella es mucho Mucho más Que amiga mía Se parece Se parece Nada más Y nada menos Que quererme Exactamente Como soy Y acompañarme Y acompañarme Desde lejos Y darme valor Eso no es amor Es mucho más Que amor Es mi madre Es mi madre La mujer Eso es mucho Es mucho más Eso es mucho más Que todo Eso es mucho más Que amor Ella sabe Ella sabe Me responde Me responde Me responde solo Cuando Quiero yo Y a veces Y a veces pienso La mujer Que dio por mí Su propia sangre Y me parió Sin miedo Es mi madre Es mi madre La mujer Que me acepto Sin conocerme Y solo verme Me adoro Eso es Mucho más Que todo Eso es Mucho más Que amor Eres tú Mi madre Tantos momentos De felicidad Tanta caridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras De decirte Amo No parece humano Lo que tú me das Cada deseo Que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia Con la que me escuchas Y la convicción Con la que siempre luchas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo Si vuelvo a nacer Lo que siento Lo que siento Gracias a tu amor Le pido a Dios Que me alcance La vida Y me dé tiempo Para revisar Aunque sea Tan solo Un poco De Lo mucho Que me das Y me dé tiempo Me pido a Dios Que me alcance La vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja De la oscuridad Que me llena De calor El mundo Para que no pierda De calor Le pido a Dios Que me alcance La vida Y me dé tiempo Para regresar Aunque sea Tan solo Un poco De Lo mucho Que me das Le pido a Dios Que me alcance La vida Para decirte De todo lo que siento Gracias a Tu amor Esto es para ti Tan solo Un hombre De regalo En agradecimiento A lo más grande Que tu me has dado La vida Manantial De cariño Mar inmenso De alivio Pedacito De cielo En mi sentir Has sido Madrecita Tu existencia Bendita Para el niño Que aún Soy Para ti Lo que pueda Decirte Madre Siempre Tu ojos Será Más Soy parte De tu Sin ser Su herida Hoy con ella En mi alma Madre No te quiero Decir Que has hecho Lo mejor De mi Vivir Amo 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 Tu felicidad Amo Tu mirada Buena Tu ternura Y tu bondad Amo Tu cansancio Al caminar Y esas huellas Que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo Te amo Mamá Música Música Gracias por ver el video.